Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin comenzar Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Mi reina linda, te deseo lo mejor del mundo Eres una gran mujer Te admiro muchísimo Y te vas a casar con un renombre Te deseo lo mejor de lo mejor Y mi bendición En todo mi corazón Te amo Mijo De lo más alto del cielo Te bendigo Yo sé que Hoy estoy viendo esos Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final Mi linda Mi works Like to flow as my mind Dreams of what life Next to is going to be Te quiero mucho Te admiro Me llena el corazón de amor El poder ver como Dios Ha llegado a tu corazón Y hoy marco Una de esas promesas Que le pedí a Dios A papá Dios Eres un hombre De un corazón inmenso Y lleno de Dios Y lo doy gracias Por amarme lo suficiente Y enviarme lo mejor de Él Que eres tú Mi lindo Solo tú sabes Cómo hacerme la mujer Más plena y feliz Cómo ser más paciente Más llena de fe Cómo hacerme reír sin parar Siempre apoyándome En todas mis ocurrencias Y siendo hasta Mi mejor compañero de viajes Hoy honro a Dios De poder darme la oportunidad De cumplir De decir Y hacer hoy Todo lo que te he prometido My linda Sabes lo tanto Que para mí Significa mi palabra Y con esta mente Hoy Te prometo Guiar nuestro hogar Hacia los caminos de Dios Amarte Todos los días Quererte Todos los días Entenderte O tratar de entenderte Todos los días Aguantarte Todos los días Prometo ser mi mejor vención Amarte Tal y como eres Tal y como eres Crecer contigo en mente Cuerpo y espíritu Compartir tus miles de sueños Y apoyarte A cumplir Tus metas Crear un hogar lleno de amor Comprensión y fe Hablarte con respeto Y escucharte mejor Antes de responder Tengo que trabajar en eso Hacerte reír Como tú lo haces conmigo No molestarte tanto Con las orejas I also need to work on that Everybody knows Admitir más Cuando estoy equivocada Ser menos intensa En nuestros viajes Y lo más importante Poner siempre a Dios Primero En nuestra relación Hoy te pido Señor Con cada una de estas personas Que está aquí Personas que les aman Que están en sus corazones Y que hoy Juntamente con nosotros Desean lo mejor Para tus hijos En este paso Que están dando Hoy te pido Que tu gracia Esté con ellos Señor Hoy te pido Que sus corazones Estén siempre Lo más cercanos Al tuyo Para que el corazón De Jaime y de Melis Estén lo más cerca Posible siempre Te pedimos Que la palabra tuya Señor Sea el fundamento Correcto en la vida De ellos Y sea el fundamento Correcto en este hogar Señor Te pido que todos Sus enemigos Retrocedan Ante ellos Que en los momentos De mayor vulnerabilidad Que en los momentos De mayor tentación Que en los momentos En donde la división La discordia Los pleitos Las contiendas En donde el egoísmo O el orgullo Quieran levantarse Te pido Padre Que tu misericordia Los alcance Hoy oramos Padre Para que ellos Sean fortalecidos En medio de cada uno De cada uno de los procesos Te pido Padre Que la inmadurez No sea parte de ellos Sino por el contrario Que puedan ver En cada momento De aflicción La oportunidad De crecer Y fortalecer Su carácter Fueron muchos días De tanto dudar Pero al fin Llegué Llegué a entender Que para esta hora Ha llegado Para ese tiempo Nací En sus propósitos Eternos John Mary Deja el resto en blanco Porque lo que viene Es de mi corazón Te prometo hacer Lo mejor que Dios Haya para ti Yo no soy posible De serlo Dios me va a guiar Para hacerlo Te prometo trabajar En ese cariño En ese amor que te tengo Te prometo hacerte feliz Te prometo que cuando Nos enojemos Dios te pida perdón Te prometo que en los momentos alegres Estar ahí para abrazarte Y alegrarnos juntos Te prometo que en los momentos tristes Estar ahí para abrazarte Y consolarte juntos Te prometo que Tu familia es mi familia Y te prometo que Mi familia es tu familia Te prometo que Mis amigos son tus amigos Y tus amigas son mis amigas No te puedo prometer nada más Porque lo material No significa nada Solo te prometo Amarte y quererte Hasta que Dios nos lleve I love you my linda Te amo con todo mi ser Y estoy feliz De emprender esta nueva aventura Juntos No te fallaré contigo No te fallaré contigo Yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos A abrazarte Esperarte Estamos muy contentos de recibirlos Nos honra su presencia Su cariño, su amor De poder compartir con nosotros Esta noche Este momento Este paso que estamos dando Junto a Dios Y ustedes como testigos Les agradecemos Mel y yo Con nuestro corazón Muy agradecido por su presencia Gracias por estar aquí con nosotros Espero disfruten de esta velada A toda la familia que está presente Por haberme permitido Verle crecer a mi hijo Y desarrollarse como un hombre Con muchas metas Y con muchas cualidades especiales Que tiene él Y no me queda nada más Que mi Dios le dé a él Prosperidad Abundancia Y mucho amor No he perdido un hijo He ganado una hija Y por eso me siento muy feliz Y mi hijo te quiero mucho Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Yo sé que a todos los hombres Les deben pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego le nace a una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la voy a querer Baby dame un besito en la barra Con su carita de rosa 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 Y después la voy a querer Es mi niña bonita Con su carita de rosa Con su carita de rosa Bebé, lo que tengo que decir es que hay algo en tu pie que me provoca Algo que dices, ven amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Óyeme, bebé, lo que tengo que decir es que hay algo en tu pie que me provoca Algo que dices, ven amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Baby, dame un besito en la boca Óyeme, bebé, lo que tengo que decir es que hay algo en tu pie que me provoca Algo que dices, ven amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Baby, dame un besito en la boca Ayeme, lo que tengo que decir es que hay algo en tu pie que me provoca